Con una verbena popular y buen ambiente, así fue como se llevó a cabo la fiesta de independencia este 15 de septiembre en el ayuntamiento de San Fernando, Chiapas. La presidenta municipal de este municipio agradeció a todos los asistentes su participación para hacer de esta fiesta una oportunidad de recordar del por qué somos mexicanos. Así es, muy contentos por vivir nuestras fiestas patrias. Un día como hoy, pero del año de 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana para llamar a la gente como este día. Al igual, hoy como presidenta municipal, también ya dimos el grito, tocamos la campana y tenemos mucha gente que nos visita aquí en nuestro pueblo. Carmen Castillejos, presidenta municipal de San Fernando, se dijo sentir satisfecha por todos los trabajos realizados y por tener una fiesta de independencia en paz y orden. Así es, muy contentos con un magno baile. Ya estuvieron los mariachis, un grupo ballet forrólico de tecnológico muy completo, muy alegre, muy bonito. Pues decirles, mis paisanos, que reflexionemos, que la libertad, que aquellos héroes dieron su vida por nosotros, la vivamos siempre y que seamos felices y estemos unidos como pueblo.